Preparar estos palitos de patata y queso es muy fácil y rápido. El resultado son unos bastoncitos de papa crujientes por fuera y cremosos por dentro, ideales para tomar en el aperitivo como entrante, pero también son una deliciosa guarnición. A todo el mundo le gustan las patatas fritas, pero es que además si las combinamos con el queso y les damos esta presentación tan original, se vuelven todavía más irresistibles. Su formato es perfecto para comerlo con las manos, dipeando y mojando nuestras salsas favoritas. Te aseguro que una vez los hayas probado, no podrás dejar de prepararlos. Además, para preparar esta receta usaremos muy pocos ingredientes que podrás encontrar en cualquier supermercado a un precio muy bajo. Y lo mejor de todo es que no contienen gluten y que son perfectos para toda la familia. Para hacer estos palitos de patata y queso, empezaremos eliminando la tierra de las patatas, pues vamos a cocerlas enteras con la piel. A continuación, colocamos las patatas en un cazo y las cubrimos con agua. Agregamos una pizca de sal y las cocemos hasta que estén blandas. Ten en cuenta que cuanto más grandes sean las patatas, más tiempo de cocción van a necesitar, por lo que es importante seleccionar patatas de un tamaño similar. Sabremos que las patatas están listas cuando al pincharlas con un tenedor o con un cuchillo las notemos blandas por dentro. En este momento, las escurrimos y las dejamos enfriar un poco hasta que podamos pelarlas sin quemarnos. Con la ayuda de un cuchillo, les quitamos la piel y las colocamos en un cuenco amplio. Al estar cocidas, este proceso será muy sencillo, pues la piel saldrá prácticamente sola. Con la ayuda de un prensador de patatas, las chafamos hasta conseguir un puré de patatas homogéneo y sin grumos. A continuación, las condimentamos al gusto. En esta ocasión, yo voy a agregar una pizca de sal, pimienta recién molida, ajo en polvo y perejil seco, pero puedes escoger tus especias favoritas. Añadimos también el queso rallado y la mitad de la maicena. Es importante no agregar toda la maicena a la vez, pues es probable que no la necesitemos toda. Con la ayuda de nuestras manos, iremos mezclando muy bien la masa. Poco a poco, iremos añadiendo más maicena, hasta conseguir la textura deseada. Buscamos una masa que podamos trabajar cómodamente con las manos y a la que podamos darle forma. Cuando la masa está lista, podremos empezar a dar forma a los palitos de patata. Para ello, cogemos una porción de masa y le damos forma de bolita. A continuación, iremos estirándola hasta darle forma de palito. Como puedes ver, yo me estoy apoyando sobre una tabla de cocina para que me resulte más fácil. Repetiremos este mismo proceso hasta acabar con toda la masa, intentando que todos los palitos nos queden del mismo grosor y tamaño. A continuación, calentamos una sartén con abundante aceite de girasol. Para freír los palitos, lo haremos en varias tandas, pues es importante no llenar mucho la sartén para que no se peguen los palitos entre ellos. Les iremos dando la vuelta para que se cocinen de forma uniforme. A medida que estén bien dorados, los sacaremos del fuego y los colocaremos en un plato cubierto con papel de cocina y así eliminaremos el exceso de aceite. Los serviremos inmediatamente antes de que se enfríen junto con nuestra salsa favorita. El resultado es totalmente irresistible. Si te ha gustado este vídeo, dame un like y suscríbete ya mismo a este canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!